Arnold Schwarzenegger ya tiene su estrella en el paseo de la jamada de Almería. En un actor que nada tuvo que envidiar a los que se realizan en la meca del cine, el actor austriaco fue accesible, cercano y muy cariñoso, con las miles de personas que se acercaron hasta el centro de Almería para ver a su ídolo. El actor de Conan el Bárbaro hizo su entrada triunfal en el patio de luces de la Diputación, bajo gritos y vítores de los fans que se agolpaban en la puerta. Un actor en el que el presidente de esta institución le invitó a conocer todos los rincones de la provincia y de esta forma a intentar ser el escenario de su próxima película. Una petición a nuestro amigo que tengo a mi izquierda, eso no quiere decir que esté de mi izquierda. Almería es fenómeno para rodar grandes películas. Estamos rodando, se han rodado y hay lugares fenómenos. Bueno, clarifícalo y si quieres que te lo enseñemos, te enseñamos más. El alcalde de la ciudad destacó que la presencia de Schwarzenegger es un ejemplo de cómo Almería ha vuelto a brillar en la meca del cine. Y ahora, casi 30 años después del rodaje de Conan el Bárbaro, una de las películas que sin duda forma parte de la mitología de los seguidores del cómic y del cine épico, tenemos el placer y el privilegio de contar de nuevo entre nosotros con Arnold Schwarzenegger, protagonista de esta cinta que además supuso su lanzamiento como actor de fama mundial. Y esta, querido Arnold, además de ser una jornada para el recuerdo y para la nostalgia, es también, sin duda, una jornada para la gratitud. El actor austriaco recibió de la mano del presidente de la Diputación el premio Almería-Tierra del Cine, un galardón que reconoce la conexión de Schwarzenegger con la provincia. Además, el actor explicó que tiene recuerdos maravillosos de Almería de la época en la que rodó Conan. El recuerdo más importante que tiene es cuando le recogían con un caballo del hotel a las 8 de la mañana y pudo ir a desayunar por la playa, incluso por el agua, y no pudo pensar en ningún otro sitio en el mundo donde pudo haber hecho eso. También aseguró que va a luchar por que esta provincia sea el escenario de la continuación de la leyenda de Conan. El tema principal que va a ser discutido es dónde vamos a grabar el próximo filme de Conan. Así que estoy esperando a luchar por España, luchar por Almería, así que estamos haciendo el próximo filme de Conan justo aquí. Y como todos estaban esperando, Schwarzenegger anunció que volverá a Almería. Tenemos mucho en común y volveré. Gracias.